En esta ocasión tuvimos la oportunidad de vertir nuestras opiniones con respecto al dictamen número 9 emitido por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, titulado El uso de los medios tecnológicos por parte del juez, enfocado a las ventajas y desafíos éticos que el mismo presenta en su ejecución en los poderes judiciales del espacio iberoamericano. Este dictamen, a juicio nuestro, le merece o le reviste una relevancia bastante notable, social, aplicativa y teórica. Social porque a través de este dictamen se trata de buscar las mejores soluciones a los dilemas éticos que se presentan en el marco de la judicatura de frente a lo que es la tecnología. Teórica porque estas respuestas o estas soluciones a estos dilemas éticos se trata de buscar desde el punto de vista del contenido esencial del Código Iberoamericano de Ética Judicial, pero también de frente a lo que son las buenas prácticas en estos espacios iberoamericanos. Y aplicativo porque la ejecución o la observancia de este dictamen permite, en este caso, la formación del buen juez iberoamericano, que es lo que persigue el Código Iberoamericano de Ética Judicial. De parte mía, felicitar y agradecer a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, al Poder Judicial Dominicano y a la Escuela de la Judicatura por concertar estos espacios de discusión objetiva con respecto a los temas de ética judicial, cuya sensibilización constituye el punto neurálgico para la solución de los principales problemas éticos que ocupan los primeros lugares de las agendas públicas a nivel internacional, entre estos la corrupción, la impunidad y la crisis económico-financiera.